Bueno, hola a todos y estamos en un nuevo vídeo Esta vez va a ser un vídeo muy muy especial para mi Porque este vídeo va a ser el sorteo de los 100 suscriptores Y chicos, hemos llegado a los 100 suscriptores Estoy super contento Por haber llegado a los 100 suscriptores Y bueno, y voy a hacer un sorteo ¿En qué consistía este sorteo? Bueno, a ver, para participar Tenéis que suscribiros a mi canal Darle a like al vídeo Y para eso ya podéis participar Y escribir un comentario en el vídeo diciendo que participáis Y esto es opcional, si lo queréis hacer o no Es compartir el vídeo por Twitter o Facebook etiquetándome En aquella publicación de Twitter o Facebook Si lo hacéis, me etiquetáis a mi en Twitter o en Facebook Porque yo solo tengo Twitter o Facebook Tendréis dos papeletas en el sorteo O sea que tendréis más posibilidades de poder ganar En este sorteo Mi Twitter es arroba victoracnl Y mi Facebook es victoracnl Todo junto Y... Y eso Y bueno, ahora que lo que más os interesa son los premios Voy a sortear Para el primer premio La pared graciela gris Y el suelo graciela gris Que son... Mira, lo voy a enseñar Son estos suelos exclusivos Que solo se puede conseguir hackeando el juego Algo así A ver si... Vale Son la pared graciela gris Y el suelo graciela gris Estos dos suelos Que solo se puede conseguir hackeando el juego Y no se puede encontrar en el catálogo Ni nada Ni nada Pared super Y suelo super También estos Y... Pared knock Y suelo knock Esto lo voy a sortear también Estos suelos solo se puede conseguir hackeando el juego Como ya he dicho Y... Bueno También voy a sortear La set de herramientas de oro La tienes aquí La set de herramientas de oro Completa Para el primer ganador 5 flores híbridas Las que queráis Ya sean... Bueno, híbridas Las que queráis Híbridas, no híbridas Tulipanes Rosas Lirios Eh... Violas Lo que queráis Eh... Que más Una colección Cualquiera de cada juego Del juego Por ejemplo Que si queréis la colección graciela Pues la colección graciela Si queréis la colección nórdica Pues la nórdica Cualquiera Me vale Os la puedo dar encantado Y... Eh... Creo que es lo... Y... Un ballero también Este que tenéis aquí Y... Y un espacio En mi lista de amigos Eso es lo que voy a sortear Y bueno Para el segundo ganador Para el segundo premio Va a ser 3 flores híbridas Las que queráis Del juego 3 millones de vallas Eh... Una colección cualquiera Del juego Y un espacio En mi lista de amigos Si veis que mi... Que mi... A ver... Que mi... Que ya me tenéis en la lista De amigos Pues da igual Eh... Eh... Otro sorteo Para la otra plaza Porque os voy a sortear Tres plazas Y bueno Eh... El tercer premio Va a ser Una flor híbrida cualquiera Un millón de vallas Eh... Una colección cualquiera Del juego Y un espacio En mi lista de amigos Y bueno Espero que os guste Este... Este sorteo Por favor Eh... Veros el vídeo entero Porque si no Luego me... Me preguntaréis por... Por Twitter O por Facebook O por comentarios Como hay que participar Por favor Veros entero En vídeo Entero el vídeo Y bueno Como ya he dicho Para participar Tienes que darle a like Y todo eso Y para suscribirte al canal Y bueno Eh... Gracias a todos Por... Por apoyarme cada día Que hemos llegado A los 100 suscriptores Y... Y eso Que muchas gracias a todos Y espero que participéis Mucha gente Y bueno Que nos vemos En el próximo vídeo Ah no Espera Antes de acabar Voy a decir que este Sorteo durará Hasta... Hasta que yo lo puedo poner Hasta... A ver Estamos a martes Hasta el domingo Eh... Hasta hoy Estamos a 5 Pues el domingo será Creo que es el 10 O el 11 De... De agosto Durará este sorteo Y bueno Espero que participe Mucha gente Y eso Que tiene hasta el 11 De agosto Para participar Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!